Con la relación de Héctor García Aranés. En principio muy enfadado por el principio del partido, porque hemos empezado sin intensidad, sin concentración, y luego afortunadamente ya el equipo se ha encontrado a sí mismo y ya hemos jugado un partido bueno, intenso y lógicamente contento por la victoria. Buena pregunta. ¿Hasta acá ese mal comienzo, esa punta de concentración, a todo lo que ha rodeado el equipo? No, yo creo que una de las cosas que tiene que saber hacer un jugador, una persona, un entrenador, cualquiera, es concentrarse en cada momento en las cosas que tienes que hacer. Y lógicamente pues, cuando hay una serie de problemas, pues hay momentos para pensar en los problemas, pero otros momentos para pensar no hay que pensar. Y yo creo que no se puede empezar como hemos empezado aquí. ¿Más preguntas? No. No. Con respecto a Curic, ¿valora ya el equipo encontrar un sustituto, se va a sentar ya con Berdipé? Bien, esto es un tema que estamos en ello. Lógicamente, lo primero que más lamentamos es la situación de Cael, aunque lógicamente estamos esperanzados con que todo vaya bien y eso es lo más importante para nosotros. Y lo demás pues lo iremos estudiando y cuando haya cosas pues las hablaremos. Felicidades por la victoria. Quería preguntarle por el principio del último cuarto, que Berdipé había tanta distancia en el marcador, que quizás los jugadores se pudieron relajar un poco para permitir que el Manres acortara distancia. Puede ser, me es muy difícil el tener toda la película del partido para contestar con más rigor, pero creo que algunas veces también eso puede ser por acierto de ellos. Por ejemplo, Grigonis en el primer tiempo ha hecho un cero de tres triples y luego ha metido unos dos triples increíbles, aunque creo que ha sido en el cuarto periodo. Entonces, pues, el cual ha sido todo eso por fallos nuestros, que también es posible que tengamos los fallos, ¿no? Y no te puedo contestar con exactitud porque no recuerdo en este momento qué es lo que pasó ahí, ¿no? Quería preguntarle también un poco por Oriol, esos dos vuelos que ha hecho impresionantes. Le pregunté antes y me dice que es una cosa que suelen practicar a veces en los entrenamientos. Bueno, él tiene muchas cosas interesantes, ¿no? Una, pues un interés constante en los entrenamientos, en los partidos, luego unas condiciones físicas que él, pues, tiene la habilidad de escaparse y luego tiene un buen salto, un buen vuelo y lo hace hasta con un ejercicio de tiro. Está haciendo un tiro y tira y va al rebote y lo coge en el aire. Es decir, que eso es una cualidad suya que, lógicamente, pues, aprovechamos bien con pases de los compañeros, que también son muy buenos pases. Quería preguntarle también por la victoria, la importancia de ganar, de haber ganado como se ha ganado para recuperar la buena sensación. Sí, sin duda. Yo creo que sabemos que la liga es muy difícil porque todos los rivales, pues, te pueden ganar y entonces, pues, no hay nada más que ver los resultados que se están produciendo, ¿no? Y ves, pues, que equipos un día juegan muy bien y ganan por mucho y al día siguiente, pues, el que menos se espera te gana. Entonces, por eso es por lo que una de las condiciones que tenemos que tener es el estar concentrado siempre, ¿no? Y tratar de ser buenos siempre. Porque yo soy muy buen una vez y luego 10 minutos me voy por ahí caminando, pues, eso no puede ser. No vale la calidad, esa no vale la calidad. La calidad tiene que ir acompañada de una constancia y, lógicamente, pues, yo en resumen, aparte de que me queje de ese 2-9, que luego hemos pasado 9-18, en conjunto, pues, estoy insatisfecho, ¿no? Y eso es lo que tenemos que seguir trabajando, ¿no? Porque eso nos va a dar más probabilidades de ganar más partidos. Hay dos felicidades por la victoria. ¿Cómo valora ese debut oficial de Galdica en el día de hoy? Bueno, a él le cuesta mucho el empezar a sentirse otra vez dentro del equipo y por sus características del tipo de juego, vamos a decir, más anárquico que él hacía, pues, le cuesta concentrarse en todas las cosas que tiene que saber del equipo, en defensa y en ataque, pero pone un gran interés. Lo que pasa es que necesita tiempo, porque cuando ya había empezado a entrar, después de un gran esfuerzo, pues, estar fuera, no sé si tres semanas, pues, vuelve otra vez casi a empezar de cero, ¿no? Y entonces, bueno, pues, espero que poco a poco lo vaya haciendo, pero no tengo urgencia porque sé que a él le cuesta todo este tema. Bueno, la pregunta no. Venga, gracias.